Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias, verde de montes y negras y negras. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de pan y horizontes, hambre, bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre. Y el corazón asfixiado sin venas para mirarte los ojos, ciegos los ojos, ciegos de tanto mirarte. Sin verte a Asturias lejana, hija de mi misma madre, dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida. Y en las costas de la terrestre, ¿quién derribará ese árbol? Asturias y así ramaje, desnudo, seco, clavado, con su raíz entre mi abuelo, que corre por toda España, crispándonos de coraje. Mirad, obreros del mundo, su silueta recortarse, contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable. Firme sobre roca, firme herida, viva su carne. Millones de puños griban su colera por los aires, millones de corazones golpean contra tus cárceles. Prepara tu salto último, lívida, muerte cobarde. Prepara tu último salto, que Asturias está guardándote. Sola mitad de la tierra, hija de mi misma madre, hija de mi misma madre, sola mitad de la tierra.